Bienvenidos a mi canal, el canal de las posibilidades Loterilotos. Señores, vamos a ver los números para este 24 de septiembre. Aquellos que están, señores, aquellos que están extrañando las estadísticas por loterías, por loterías de verdad, excúlsenme, pero se me ha armado un berenjenal ahí con esos archivos, se me han corrompido algunos y estoy trabajando con eso, y estoy trabajando con eso. Ya le he dedicado un poco de tiempo, puede que en el día de hoy suba uno o dos videos, puede ser, puede ser, voy a ver, haré lo posible por subir aunque sea un video, ya sea de la lotería New York tarde, la real, la gana más, a ver cuál de esos hubo, pero se me ha armado un lío ahí, señores, de verdad, con esos archivos, que realmente me ha dado un poquito de brega, pero he tenido que actualizar, buscar datos y todo eso. Así que ya ustedes saben, vamos a hacer lo posible por subir un video el día de hoy, pero no se lo garantizo mucho. Entonces, para este 24 de septiembre, señores, el 14, el 07, 98, 82, el 32, el 27, el 23, y el 65, volteándolo al 56, 6, 5, 5, 6, para este 24 de septiembre, señores. Para aquellos que no pueden jugar tantos números, que solamente tienen la posibilidad de jugar uno o dos números, porque lo juegan en toda la lotería, porque tienen poco dinero, no es, no es para nadie un, todo el mundo sabe que, que algunos sí pueden jugar en todas las loterías, y pueden jugar todos estos números, son, porque son gente que, que tienen, tienen dinero, quizá no mucho, pero buscan más. Así que, pero hay otros que apenas pueden jugar un número, en una lotería, y probando la suerte. Así que, para ellos, me quedo para el día de hoy con el 14, con el 14, señores, y me quedo también con el 32, 14, 32, para este 24 de septiembre. Pueden jugar en palés así mismo, 14, 32, 14, 32, más palés, 32, 82, 32, 82, 82, 82, 82, 98, 82, el 23, con el 65, el 27, con el 0, 7, y el 23, con el 14, 14, 23, 14, 32. También, también, 14, 82, señores. Esos son los palés para el día de hoy, para este 24 de, de septiembre. Recordándoles a aquellas, aquellos seguidores que nos siguen desde países cuyas loterías son de cuatro números, cuatro combinaciones, que esos palés que dimos pueden jugarlo también allá como combinación. Ya ustedes saben. Así que, ya ustedes saben, para esos países, porque hay países que la lotería son cuatro números. Son cuatro números. Eligen cuatro combinaciones del 0 al 9. Así que, ya ustedes saben, señores, para esos países, esos son los números. Y les recordamos que, así como están los números, pueden ligar, esos mismos números pueden ligarlos de forma horizontal, para aquellos que gustan jugar muchos palés, de forma vertical también. Las esquinas, las esquinas en diagonal, y lo mismo con los números del centro. Así, mucha gente se ha sacado muchos palés con nosotros, y, y estamos contentos por eso. Gracias por seguirnos, señores. Recuerden, recuerden compartir los videos, señores. Si no es mucho pedir, también denle like, denle like. Si tampoco es mucho pedir. Esto, esto de darle like, señores, para algunos se le hace tan pesado, señores. Eso, eso es increíble. Eso es increíble. ¿Cómo puede ser que...? Pero nada, cada quien cosecha lo que siembra. Gracias por seguirnos, bendiciones y mucha suerte. Gracias por ver el video.